Nueva escena oculta de la nueva película de Garfield Si, si, hace solo unas horas se reveló el nuevo trailer de la nueva película animada del Gato Naranja más querido por todos. Si, como escucharon, esta estará completamente animada y déjame decirles que se ve preciosa. Si te gustaría verla, revienten ese botón de like y comenten me gusta esta película en los comentarios. Para el que no lo sepa, en esta película se nos contará un poco de los orígenes de Garfield para luego remontarnos a su clásica vida de siempre aunque no por mucho tiempo ya que, tal como dice el nombre de su película Garfield Fuera de Casa, el Gato Naranja y su buen amigo Odi deberán embarcarse en una nueva aventura en el mundo exterior. Pero no es solo eso, sino que irán acompañados de nada más y nada menos que el padre perdido de Garfield Big, un gran gato callejero ¿Por qué lo abandonó? ¿Qué es lo que quiere ahora luego de tantos años? Pobre gatito, abandonado luego de que su padre se fue por cigarrillos. Bueno, todo eso y mucho más lo sabremos en la próxima película que sinceramente promete bastante. Ya de por sí podemos ver que la animación se ve espectacular con una historia para compartir con los más chicos de la casa. Como dato curioso, la voz de Garfield será interpretada por el gran Chris Pratt quien también le dio voz a Mario en Mario la película. Creo que ya todos vieron el tráiler oficial de hoy pero lo que no saben es que se mostraron escenas inéditas en otros países como Francia Así que presten atención que ahora mismo se las mostraré. En esta podemos ver a Big, Odie y Garfield en una fábrica de quesos y si prestamos atención a esta escena más allá de lo que vimos en el tráiler podemos ver a un padre mucho más preocupado por su hijo Aunque este solo cae en un queso cheddar Uno de sus 26 quesos favoritos Del 1 al 10 ¿Cuánto le das a este nuevo tráiler? Por acá te dejo otro video que te puede llegar a interesar sobre la temporada final de Sonic Prime